Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. En este día miércoles continuamos en esta gran celebración de este 35 aniversario de la Semana por la Paz. Semana que nos invita a la reconciliación, a la reconstrucción del tejido social, pero sobre todo a reconciliarnos de corazón. Hoy el evangelio nos presenta las bienaventuranzas y Jesús presenta de manera particular hoy cuatro bienaventuranzas y dice dichosos o felices los pobres, felices los que tienen hambre, felices los que lloran, pero también felices los perseguidos. Felices los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que hoy sufren hambre porque ya tendrán su recompensa. Felices los que lloran porque serán consolados. Felices los que son perseguidos porque heredarán la vida eterna. Frente a estas cuatro actitudes existenciales, el Señor nos presenta la posibilidad de depositar toda nuestra confianza en Dios. Si te ubicas en una de estas cuatro actitudes, confía, abandónate en Dios. Si tienes preocupación, confía plenamente el Dios y todos los planes sandrán a la luz, dice el libro de los proverbios. Pero también frente a estas cuatro bienaventuranzas aparece el Señor presentando los cuatro ayes o las cuatro situaciones de lamento, cuatro lamentaciones. Hay de ustedes los ricos, hay de ustedes también aquellos que hoy disfrutan de la vida a carcajadas con una alegría mundana. Hay de ustedes aquellos que tal vez hoy tienen una satisfacción que es meramente pasajera. Aquellos que pareciese que no sufrieran. Hay de ustedes que hoy buscan en ser aplaudidos y reconocidos porque también tendrán su recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Frente a las actitudes que el mundo nos presenta, que es la puerta ancha de la cual también habla en otros textos del Evangelio, frente a esas actitudes el hombre a veces busca el reconocimiento, el orgullo, la soberbia, el satisfacer su ego. El Señor nos invita a que nos bajemos de esa nube y empecemos a reconocer que nuestra vida cristiana tiene sentido desde la actitud de la humildad, el servicio, el reconocimiento y la entrega incondicional a los demás. Solo allí, desde el reconocimiento del pobre, del humilde, del hambriento, del que llora, del que sufre, del que es perseguido, podré empezar a sembrar actitudes de paz. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.